El opositor Roger Reyes cumplió este martes una semana de estricta dieta líquida en la cárcel Evaristo Vázquez, mejor conocida como El Chipote, según informó su esposa Fernanda Guevara. La demanda principal es ver a sus hijas. Tenemos dos niñas, una de cinco años y una de tres años. Además de Roger, el periodista Miguel Mendoza y la ex guerrillera sandinista Dora María Telles también se sumaron a la huelga. Su demanda es el fin del aislamiento que llevan por más de un año, de acuerdo con sus familiares. Todos los presos políticos de la cárcel, Evaristo, es bien conocido que sus tratos son inhumanos, ¿verdad? Entre estos vemos el caso este de la incomunicación, ¿verdad? Es completamente inhumano que los padres y madres estén separados de sus hijos. Esto es algo sumamente cruel. En la cárcel Jorge Navarro, conocida como La Modelo, hay otros 20 opositores en huelga de hambre, según informaron sus parientes y la organización que los representa. Varios presos políticos también se encuentran en huelga de hambre demandando su libertad. Y hacemos responsable a Daniel Ortega y a Rosario Murillo por la integridad física y la vida de todas las personas presas políticas en Nicaragua. Las autoridades gubernamentales no se han referido a la protesta de los 23 presos políticos. El periodista Miguel Mora guardó ayuno durante varias semanas y logró la visita de su hijo con discapacidad. Donaldo Hernández, Voz de América.